Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8.45, hoy es día jueves y hoy nos acompaña Claudia Méndez Argueza, como todos los jueves. Buenas noches, Claudia. Hola, Kiki, buenas noches. Y nos acompaña hoy para este primer segmento de entrevistas, nos acompaña Javier Montegroso, quien es asesor del despacho de la Fiscal General del Ministerio Público. Nos acompaña también Alicia Valencia, quien es experta en temas de derechos humanos. Y el general Edgar Godoy, vicepresidente de AVE Milgua, y obviamente el tema del que vamos a conversar hoy es el tema de Cumbre de Alastra y del informe que presentara hoy el Ministerio Público. Y dejamos a Claudia con la primera pregunta. Así es, y por si ustedes no lo han visto, si se perdieron de detalles, tenemos a Javier Monterroso, que brevemente nos puede explicar cuáles son las conclusiones preliminares o la hipótesis que está formulando el Ministerio Público ocho días después de los sucesos en Totonicapán. Bueno, muy buenas noches. Efectivamente, el día de hoy presentamos, ante la opinión pública y ante el juez de primera instancia de alto riesgo, los resultados preliminares de la investigación que el Ministerio Público está realizando en relación a los hechos acadecidos el 4 de octubre en la conocida Cumbre de Alaska, kilómetro 170 de la Ruta Interamericana. Les llamo parciales porque en esa fecha se cometieron una serie de ilícitos de distinta índole, que van desde el asesinato de seis personas, agresiones contra las fuerzas de seguridad, además heridas también en distintos incidentes que se registraron alrededor de dos kilómetros, producidos por una manifestación y la posterior acción de las fuerzas de seguridad para disolverla. Dentro de la hipótesis principal que presentamos hoy, está que se responsabiliza a nueve miembros de las fuerzas de seguridad, específicamente del Ejército de Guatemala, en la ejecución extrajudicial de seis personas que estaban manifestando en la Ruta Interamericana. Presentamos una serie de pruebas, análisis científicos, análisis balísticos, necropsias, testimonios que nos permiten inferir que este grupo de nueve personas del Ejército estuvo vinculada a estos hechos. Principalmente responsabilizamos al coronel Juan Chiroi como el encargado de la tropa que iba a esta misión y que llevó a cabo una serie de acciones que, digamos, produjeron la muerte de estas personas por su falta de acción. Es un delito que se conoce como comisión por omisión, donde él tenía un deber de cuidado, un deber de mando, y no lo hizo, y por eso se cometieron estos ilícitos. Justamente para conversar un poco acerca de este tema, y por eso le pregunto ahora al general Godoy, ¿qué piensa de este tipo de delitos que se está imputando a la tropa, que estaba en principio en una función del Estado, una función de, en ese caso, de poder disolver la manifestación? Bueno, yo en lo personal tengo un concepto muy diferente a lo que se está manejando, porque esto debido a las circunstancias y a cómo se sucedieron los hechos, pues para mí es un típico delito militar, y aquí deberían estar accionando los tribunales militares, porque iba a tropa uniformada cumpliendo una misión con una orden específica y al mando de un oficial. Pero en principio, bajo la lógica del Decreto 40-2008, que los hace estar funcionando como una acción conjunta de fuerza de la Policía Nacional Civil con el Ejército, o sea, en ese caso, no dejan de estar 100% bajo la justicia normativa. Ellos siempre siguen bajo el fuero militar, y el fuero militar está vigente. La Constitución marca claramente que los delitos y faltas cometidas por militares deben de ser juzgados en los tribunales militares. Ahora bien, eso se ha perdido y ya tomaron por norma que se debe llevar al ámbito civil todos los delitos, no importa si son tipificados militares o no. Justamente ese era mi punto, Elizabeth. Existe ya una serie de fallos y antecedentes en los cuales los tribunales y las salas y la Corte de Apelaciones han fallado en que existen delitos que deben someterse las fuerzas militares bajo el Código Estrictamente Penal. ¿Qué nos puede explicar sobre ello? Gracias. Buenas noches. Yo estoy de acuerdo con su última precesión, porque considero que a la luz del decreto mencionado, pero también a la luz de que se trata de una acción donde hay civiles desarmados y donde solo era o un acompañamiento o que no se saliera tal vez de control un tanto la manifestación quizá contra la propiedad privada, algo así podía ser predisible, pero más allá de eso es población civil, como le repito, desarmada y por lo tanto yo como abogada y activista de derechos humanos le apunto a que esto debe ser conocido por los tribunales comunes, en este caso por un tribunal penal. Bueno bien, cuando escuchamos estos argumentos y vemos, ustedes analizaron justamente esas posibilidades que eso tuviera que irse al fuero militar, digamos, en su momento, por ser justamente los nueve acusados, en este caso, militares. Bueno, efectivamente esta es una polémica ya un poco vieja, digamos. En cuanto al fuero militar, hay una interpretación literal que diría que el fuero militar es una característica personal, importando poco qué tipo de delito sea, si es un delito estrictamente militar o es un delito como un fuero personal. Pero hay otras interpretaciones, entre ellas, la que hasta el momento ha sostenido la Corte de Constitucionalidad, y digo hasta el momento porque como bien sabemos la Corte de Constitucionalidad puede variar su jurisprudencia, pero hasta el momento ha sostenido que los delitos de índole civil, cuando afectan a otra persona que no es militar, como en este caso, si bien los perpetradores son militares, pero las víctimas son civiles, cuando no es un delito estrictamente militar, o sea, encuadrado dentro de las funciones propias del Ejército, entra dentro del fuero común. Nuestra hipótesis es que el delito de ejecución extrajudicial, por ser un delito de índole común, entra dentro del fuero común, no dentro del fuero militar, lo cual no descarta que otro tipo de acciones que se hayan desarrollado por los mismos soldados pueda ser juzgado también por tribunales militares, pero me refiero a la acción de ejecución extrajudicial, la acción cometida contra otras personas, sí debería ser enfocada dentro del fuero común. Hablamos un poco de esa doctrina, Javier y Elizabeth, nos pueden ayudar nuestro código y todas nuestras sentencias en la rama penal, nos han aclarado ya que existen delitos que pueden ser cometidos por impericia, negligencia, con dolo, culposos, preterintencionales. Según la hipótesis, ¿qué fue lo que sucedió en Totón y Capán? Y que es precisamente lo que le va a explicar al público qué inició esta violencia, qué detonó la violencia finalmente. Bueno, en el tipo penal de ejecución extrajudicial hay dos supuestos, uno que sea por índoles políticas, en este caso están descartadas, no hay una decisión política a atacar a población civil, pero hay otro supuesto que es que comete el delito de ejecución extrajudicial, el funcionario o empleado público, puede ser cualquier funcionario o empleado público, en el ejercicio de sus funciones, que con arbitrariedad o abuso de fuerza. En este caso nosotros consideramos que hubo un abuso de fuerza, que sí se podía haber empleado fuerza en disolver la manifestación, pero que en este caso hubo un abuso de la misma, pues se accionó con armas letales contra población civil. Parte del argumento que hay obviamente es que sí estaban cumpliendo una función militar, por ser una tropa, independientemente de que hayan estado asignados a este momento de gobernación. La acción que estaban llevando a cabo era una acción de fuerza pública, derivada de fuerza pública. Pero uno de los comentarios que ustedes hicieron hoy en el informe es el abandono de parte del Congreso del Chirón. ¿Ese tipo de cargo en todo caso podría corresponder aquí, si fuera un foro militar, independientemente de estas otras causales? Mire, yo primero quisiera hablar de lo que se está diciendo al respecto de cómo sucedieron los hechos, porque esto tiene también un contexto. Y estamos viendo solamente la acción, la actitud en ese momento. Yo no puedo hablar si el coronel de veras abandonó a la tropa, que es un delito tipificado en el código militar. ¿Esa parte en todo caso sería el foro militar? Ahí es un delito militar que también tendría que ser juzgado por un tribunal militar, el haber abandonado a su tropa. Pero eso es lo que yo he escuchado. A mí no me consta que el coronel haya abandonado a su tropa. Es un supuesto. Entonces tendría que comprobarse también ese extremo, si ya es cierto. Entonces él también pudo haber cometido otro delito ahí de índole militar. Ahora, en el contexto de las cosas, aquí solo se habla de la acción militar. Pero ¿qué puede hacer? Y la población civil desarmada, aunque vimos que hubo agresiones también. Lo que queramos decir, cómo estaban las de la población civil. El asunto es que hace... La información que yo tengo es que a eso de las 6 de la mañana, de los 48 cantones de Totonicapán, habían aproximadamente reunidos de 15 a 20 mil personas, esparcidos en 5 puntos a lo largo de la ruta. Y el problema surgió en la cumbre de Alaska, en donde se calcula que había 5 mil personas. Mandaron 50 policías. Y yo creo que aproximadamente 70 soldados. Supongamos que no sean los 5 mil que dicen, que sean mil. ¿Qué hacen 50 contra mil? ¿Y cómo se mide el exceso de la fuerza para defenderse uno de mil personas? ¿Qué hacía la mujer que dio declaraciones que no la dejaban salir del camión? Incluso tiene una pedrada en el rostro. Entonces las piedras, la gasolina, el incendio, y ella oía cuando decían que...